Los operativos realizados por las autoridades y la respuesta de los ciudadanos a los llamados de prevención y responsabilidad durante las festividades de fin y principio de año permitieron la disminución de la movilidad de personas durante los últimos 15 días. Según datos del Incae aportado a la Sala de Análisis de la Situación Nacional, se dio una baja considerable de personas que se desplazaban a diferentes sectores del país comparados a otros momentos de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, cantones como Cotobrus, en la zona sur del país, registraron una mayor movilidad en esta quincena. Efectivamente, una reducción de movilidad durante las últimas, sobre todo durante los últimos días del año. Tuvimos un fenómeno importante de movilidad los días previos al 24, sobre todo el 23 de diciembre, fue uno de los días que reportó movilidad por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, los siguientes días mostraron índices de movilidad mucho más baja que lo que teníamos en febrero del 2019. Esto ha generado que se haya postergado y que tengamos más holgura en la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de las personas que requieren una unidad de cuidados intensivos, trasladando unos cuantos días y semanas el llegar a la máxima capacidad. También quisiera mencionar que hay 10 cantones identificados como los cantones de mayor movilidad. Estos cantones son Talamanca, Nandayure, Acosta, Huásimo, Matina, Cotobrus, Siquirres, Nicoya, Sarapiquí y los chiles. En las próximas horas nosotros estaremos analizando con la sala de situación estos aspectos de movilidad, así mismo los índices de riesgo cantonal y también los otros indicadores epidemiológicos que forman parte de la evaluación de las alertas, que además se actualizarán la próxima semana. En las últimas dos semanas del año 2020, gestores de la CNE visitaron 30 cantones en todo el país para verificar el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios en comercios, parques, paradas de buses y playas. En total se hicieron 935 visitas de campo en todas las provincias. Este trabajo de observación permitió identificar que un 74% de las personas utilizaban mascarilla correctamente, un 76% se desplazaban en sus burbujas sociales y el 70% de los casos se evitaron espacios aglomerados. Los gestores del riesgo identificaron en los comercios y sitios turísticos que un 72% de los lugares cuenta con dispositivos para lavado de manos y con rotulación con información para prevenir el COVID-19 de sus trabajadores, clientes y visitantes.